Ya estamos aquí, francamente, que en Velázquez tiene invitados y vamos a hablar de obra plástica. Así es, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompañan Gastón Ortiz y Jorge Ordera, que vienen a hablar de la exposición Solo unos cuantos, que se exhibe, ya está exhibiéndose en el Museo de la Ciudad de aquí, de León. Y bueno, ¿por qué Solo unos cuantos si no invitaron a más? A todos. A esta colectiva. Bienvenidos, antes que no. Pues, muchas gracias por la invitación. Y, pues, es que surgió más que nada, bueno, había muchísimas, muchísimos compañeros que prácticamente estaban en la lista. Y como comentábamos con Gastón, esto era como cuando invitas a una fiesta, ¿no? A veces invitas a muchos y se van yendo pronto y solamente quedan unos cuantos, ¿no? Quedan prácticamente en la fiesta o así en la convivencia como tal. Y precisamente esa convivencia entre compañeros y colegas nos hizo pensar en juntarnos para hacer una muestra. Y fue que, platicando aquí con compañeros de aquí, por ejemplo con Gastón y otro compañero que se llama Guillermo, decidimos hacer algo en colectivo y aparte invitar a otros compañeros cuales yo conozco de Morelia y de Querétaro para que se complementaran aquí en esta exposición. Y aceptaron y estuvimos platicando y fue que surgió la, ahora sí que este proyecto expositivo, ¿no? Tú hiciste la museografía y... Pues, digamos, este... La curaduría. La curaduría. Algo así, sí, curaduría prácticamente. ¿Y la gestión propiamente? Y exactamente, la gestión del proyecto, ¿no? El mandar a hacer toda la proyección de las invitaciones, el promoverla y el buscar este... Este, básicamente el espacio, ¿no? Que era lo que estábamos pretendiendo que fuera un espacio, pues, oficial, un museo propiamente, porque, pues, la obra con la cual contamos es prácticamente una obra que... Pues, de calidad en cuanto a lo que trabajamos todos nosotros. Además, ya tenemos todos nosotros una trayectoria y una carrera ya bastante grande que sí hace falta que se nos dé la oportunidad de exponer en estos espacios. Bueno, el otro día hablaba con un artista de trayectoria que le dice... Bueno, luego es muy difícil encontrar espacios porque están... No, bueno, hay para los jóvenes, ¿no? Y todo se abre para los jóvenes. Pero ya después de cierta edad y cierto nivel se vuelve más difícil. ¿Es cierto o...? Artistas de cierta edad, ¿no? Sí. No, yo creo que más que decir para los jóvenes o este tipo de discursos del arte emergente, yo creo que por el contrario, son las propias políticas culturales que han generado las instituciones que empiezan a cerrarse a ciertos criterios, a ciertas visiones. Incluso en México, que no es algo exclusivo de León y de la localidad, se ha dado una tendencia muy fuerte a ciertas propuestas llamándose contemporáneas o no objetuales y se ha cerrado la visión de ciertos espacios públicos. Que bueno, cada espacio debe tener su vocación, debe haber espacio para todo tipo de propuestas, para cuestiones plásticas, conceptuales, populares. Pero de repente como que se cierra mucho ese espectro y hay una inquietud, que eso también a su vez genera una efervescencia de espacios independientes. Sin embargo, nosotros creemos que los espacios oficiales, bueno, son para ello y es una forma de recuperarlos, ¿no? De alguna forma, cuando te comento, no es algo exclusivo de nuestro entorno, pero están como secuestrados por ciertos criterios, por ciertos directores de museos, de galerías. Entonces nosotros queremos que se genere una apertura a las propuestas y no únicamente a artes visuales de todas las manifestaciones que se generan a nivel cultural. ¿Qué une la obra plástica de estos que son nueve autores, Jorge? Y creo que tenemos algo de imagen para poder ver algunas de las obras que se están exhibiendo, ¿no? Trabajo muy diverso, ¿no? Tú que eres el promotor y... Este, pues, ¿qué nos une? El convocante. Pues, nos une, ahora sí que el amor por este oficio, y si se puede decir, digamos un oficio, pero por el arte más que nada y por la cuestión plástica, porque prácticamente nosotros somos artistas plásticos, o sea, nos gusta hacer cosas del aspecto visual, como las artes visuales, video, fotografía, pero la plástica más que nada, la pintura ha estado un poco, digamos así, olvidada, ¿no? Entonces lo que nos une más que nada es el ámbito plástico, lo que es la pintura y también el trabajo que cada uno tiene, porque, pues, no manejamos una temática que nos une, sino la temática es individual y el propósito de eso es mostrar el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? La pluralidad de visiones, de técnicas. Veo posiciones más o menos figurativas. Claro. Pocos, sí. Sí, yo creo que hay una vena más fuerte de figurativa, que, pues, definitivamente hay puntos en común y las propuestas que tenemos, que es también lo que alentó a generar esta propuesta, pero yo creo que lo importante es eso, el ver un poco el arte en torno a estos espacios, el tener, como comentaba Jorge, un espacio de convivencia con los públicos, yo creo que también ahí tenemos que cuidar mucho eso. se ha generado mucho esta tendencia también de llevar el arte al pueblo, yo creo que necesitamos más un pueblo para el arte que arte para el pueblo, y a partir de ahí empezar a generar otro tipo de reflexiones, de que la gente empiece a apreciar nuevamente el desarrollo de la plástica a nivel local, a nivel regional, y que empiecen también a tener otro tipo de consumo, tanto estético como económico, de este tipo de propuestas. ¿Están a la venta las obras que están ahí dispuestas en el Museo de la Ciudad? Pues, no propiamente a la venta en el museo, por ser el espacio público, pero se contactan con los autores, así es. Estamos disponibles. Están disponibles, efectivamente. No está el precio pegado, pero sí. Pero ese cuesta. Bueno, van a estar hasta el 30 de abril, pues, es una buena opción para las vacaciones, y pues, efectivamente, que se acerque la gente luego, lo que se hace en la región, como que lo tenemos medio olvidado. Sí, de repente hay mucha expectativa a este fantasma de la globalización, y que todos somos contemporáneos e internacionales. Yo creo que el arte tiene que ver mucho con esos discursos de empatía, de reflejo, y las temáticas que abordan los autores, yo creo que van mucho en esa sensibilidad. Muy bien. ¿Qué tan complicado lograr que el Museo de la Ciudad abriera sus puertas a estas expresiones? Pues, este, pues ha sido prácticamente un logro, porque ahora sí que nuestros trabajos sí han tenido realmente un poco de, por cierto, candado, ¿no?, en ese sentido. Hay algunas obras ahí que vienen de esa audacia. Y si ha habido, pues, en ese sentido, pues, que se abrieran esos, que se abrieran el museo, pues, este, fue más que nada por la propuesta que llevamos, y comentar y platicar con la gente del museo que realmente esto es una propuesta plástica que se debe de ver, ¿no?, y que debe de abrirse a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el museo estuvo de acuerdo y nos abrió las puertas y prácticamente se dio la oportunidad de poder exponer a todos nosotros. ¿Están en la sala de hermanos Saldán? Sí, en la planta de arriba y en la planta de arriba. En la planta superior. En la planta superior. En la planta superior. Ambas plantas. Ya se aburró. Así es, tú, el evento inaugural, la semana pasada, el jueves, el 9 de marzo, pero va a tener una permanencia hasta abril. Hasta abril. 30 de abril. A lo mejor, posiblemente, se pueda llevar a otro lugar. A lo mejor se va a Michoacán, a Morelia. Todavía no sabemos. Dices que hay autores de allá también. Sí, también allá. Entonces, a lo mejor se lleva para allá. Y genera una expectativa y hay la posibilidad, la puerta de la propuesta de hacer itinerante la exposición. La muestra colectiva, solo unos cuantos en el Museo de la Ciudad. ¿Cuánta obra reunida de estos nueve autores? Pues, son alrededor de 45. 45 trabajos. 45 pies. Hay que irse con tiempo. Ajá, sí. Entonces, ahí pueden verlo detalladamente. Para verlo con calma. Varias. Bueno, felicidades por el logro de estar expuesto en el Museo de la Ciudad y ojalá les vaya muy bien en la muestra. Ah, esperamos que haya algo más. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Semana tranquila. Sí. Ya mañana nos vamos a la Feria del Libro. ¿El circuito de exposiciones del gobierno del Estado va a ver algo o no? Hoy inauguró. Hoy inauguró. ¿Esto es parte del circuito? No, es independiente. Que luego los juntan y no se enteran. Sobre eso tendremos más información. Sí, mañana estaremos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad de Guanajuato ahí en el patio, expatio jesuita o algo por el estilo. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Déjame regresar con la entrevista. Muchas gracias.